Vamos a comenzar esta conferencia de prensa Un gran punto, un muy buen segundo tiempo con jugadores nuevos Sí, obviamente que ir perdiendo tan rápido se puso boca en ventaja No es fácil salir a buscar el empate, por eso cambiamos en el entretiempo, arriesgamos más Así que Cavani tuvo dos opciones como para aumentar el marcador Si no hubiese hecho cuesta arriba el partido Pero me parece que tuvimos la valentía como para poder presionar más adelante Tratar de forzar el error, tratar de llegar con gente por los costados Sí, está hablando Lo hicimos y creo que un buen punto merecido por el esfuerzo que hicieron los chicos Empatar a un grande visitante después de ir perdiendo es súper valorable para nosotros Buenas noches, Sergio Un partido parecido a mi criterio como contra Tigre Un momento que lo superó Boca, un momento que Sarmiento tuvo posesión de pelota Y los cambios que hiciste en un momento yo pensé que lo hacía en forma defensiva cuando sacaste a Morales Pero creo que quisiste tener la pelota y se te veía nervioso Porque Sarmiento no tenía la pelota en los últimos minutos A ver, porque nosotros teníamos armando un 4-3-3 Lo que pasa que bueno, los extremos retrocedían mucho Teníamos que hacer son atrás, marcábamos mucho al hombre Entonces terminaba muy atrás tanto Go como Gallardo, que no era la idea Después era así, armar ese que no nos metan pases filtrados Y a la hora de la tenencia juntar a Pablo, con Maicon, con Licha Sostenerla para atacar por los costados, no lo pudimos hacer Después del empate y los cambios Nos defendimos más de lo que pudimos atacar Pero no fue con la idea de defendernos, sino de poder presionar más arriba De ensuciar la salida de Boca Pero bueno, mantener la gente alta Me parece que no leímos bien, retrocedimos mucho Lo que te decía antes, los extremos Terminamos defendiendo con mucha gente en la línea de 4 Que no era la idea Sergio, buenas noches Estamos en vivo por Radio 1 Bueno, dos partidos, dos empates para Sarmiento ¿Cuál es el balance que va llevando de acá en el inicio de la temporada? Con esta seguidilla que ahora se viene No, el balance es bueno Es bueno, dos partidos visitantes Sumar para nosotros es importante Más teniendo en cuenta al rival que enfrentamos hoy Con un equipo en formación Con muchos jugadores que venían sin ritmo del juego durante mucho tiempo Hoy se van sintiendo mejor Así que, nada, ahora A entrenar mañana Y a recuperarnos de la mejor manera para llegar el martes Sabemos muy bien que este tipo de partidos Genera un desgaste mayor a cualquier otro El tiempo de recuperación es más grande Así que, bueno, veremos los que están mejores para el martes Van a afrontar con otro equipo que en los últimos años Uno de los mejores de fútbol argentino como defensa Sergio, ¿cómo te va aquí? Buenas noches, Marcelo Valecas de Gol de Vestuario Sergio, te agarraste un poquito del tema ese De que si no nos hacen los goles Una vamos a tener Y por eso tuvieron la oportunidad de poder empatarlo Y después fuiste a buscar la victoria? No, no me agarré con eso Porque sufrí con eso Pero sí que teníamos que tomar riesgo No podíamos seguir jugando de la misma manera como en el primer tiempo Porque el gol tempranero lo hizo sentir cómodo a boca Nos manejó la pelota Nos hacía ancha la cancha Nos quedaba muy lejos el arco cuando la recuperábamos Entonces teníamos que cambiar Cambiamos prácticamente un espejo del mismo sistema de juego Y pudimos presionar un poco más alto Obviamente que, bueno, tomar riesgo Cuando dejás espacio Por eso se producieron las jugadas Pero después del empate No renunciamos a A querer seguir el partido O querer pelearle el triunfo a boca Es la realidad Si no hubiera sido más fácil volver A armar una línea de 5 atrás No apostamos a eso Apostamos gente rápida por afuera Por algún momento salió Por otro no Pero bueno Valoramos mucho el esfuerzo que hizo el equipo Sergio, ¿qué tal? Nicolás Teochini De fútbol en pasión permanente AM10 No sé si habías observado tal vez el partido de gol con Platense Y esa fue la razón por la cual quisiste armar una línea de 5 Poniendo a Guasone Como llegó el gol tempranero Y el ingreso de gol ¿Cómo fue que pudo modificar? Porque no solamente ingresó Sino que fue clave para la jugada de gol Que después convierte en Omi No, no Por haber visto el partido con Platense Porque Platense por muchos momentos jugó mano a mano Con los marcadores de punta muy altos Nosotros no lo hicimos Sí que la cancha es muy ancha Y nosotros habíamos jugado con un sistema en Tigre Que nos iba a costar mucho si jugamos de la misma manera Por la jerarquía del rival Por el juego que tiene Íbamos a correr mucho atrás de la pelota Queríamos estar sólidos atrás Y no nos garantizó nada Porque una pelota cortada Creo que hay un error Más allá del mérito de Merentiel De la pelota que pone en la diagonal Hay un error nuestro Es una jugada que es Que es muy solucionable Pero después Buscamos Emparejarnos En mitad de cancha Buscamos ir Recuperar más alto Tratar de llegar por afuera Desdoblar por afuera Con los marcadores de punta y los carrileros Sostener a los centrales con los nueve Cosa que no puedan ir a A respaldar a los volantes En mitad de cancha Buscamos eso con el cambio Nos salió bien Hizo un gran partido Joaquín Me parece que fue clave la entrada de él Generó mucho por afuera Más allá del centro del gol Una jugada previa también Es un chico que tiene mucho potencial Y bueno Lo vamos llevando a poco Sergio Acá buenas noches Adelio Bordón Para conamor a la camiseta Recientemente valorabas Lo importante que es sumar En estas dos fechas Y en la actuación del equipo En el segundo tiempo Yo te pregunto Qué tan importante es convertir Teniendo en cuenta que con Tigre Igualaron sin goles Y que justamente El gol de embate Le terminó llegando Sobre el final del partido Y aún más que puedan trabajarlo Durante la semana Teniendo en cuenta El duelo que vos mencionabas Frente a Defensa y Justicia Que es próximo Gracias Lo importante para Un técnico Un cuerpo técnico nuevo No tanto jugadores Porque Sarmiento mantuvo una base Sí que hay otros chicos Que son nuevos Importante Desde la confianza De creer De saber que podemos Ser competitivos Pasa por ahí Lo más importante El resultado de hoy Pasa por eso ¿No? De saber que podemos competir Que tenemos nuestras armas Para dar pelea Tenemos bien claro Con nuestros objetivos Es un torneo muy largo Muy desgastante Pero estas cosas Te hacen trabajar Predispone al jugador De otra manera Cuando saca un resultado De visitante Contra un grande Después de ir perdiendo Entonces todo Todo es más fácil En ese sentido Sergio ¿Cómo estás? Buenas noches Acá Luis Pregosi Para Armadas En Radio La Red Este empate ¿Dónde lo colocás Para el campeonato? ¿Dónde crees Que puede estar Para tu equipo Para el crecimiento Y la evolución En esta Copa de la Liga? Ojalá que sea Para entrar Una ciudadamericana ¿No? No tengo idea No cumpla un puento O un buen sin punto No deja De ser un punto Nada más De 6 tenemos 2 Nosotros tenemos que sumar Estamos obligados a sumar Pero Te vuelvo a reiterar Es por Por la confianza De los chicos El esfuerzo Que han hecho De saber que mañana Hoy llegamos a Junín Descanse Y mañana a la tarde Vamos a ir a entrenar Con una sonrisa De saber que El esfuerzo que se hizo Tuvo su premio Y pasa más por ahí ¿No? Por la confianza Por la moral Por el Por seguir trabajando Y seguir creciendo Lo que hacemos día a día Gracias Sergio Damos por finalizada La conferencia de prensa